No cabe en dudas de que el Manchester City es uno de los equipos más ricos del fútbol mundial. Esto quedó demostrado una vez más cuando los Citizens pagaron más de 100 millones de dólares en sus nuevos y flamantes refuerzos, Erling Haaland y Julián Álvarez. Ahora, una nueva adquisición se robó la mirada de todos. El jeque Sheikh Mansour Bin Zayed Al-Nayan, dueño del equipo, tampoco escatimó en gastos personales y recientemente se adueñó de un yate evaluado en 599 millones de dólares. Además, la lujosa embarcación tiene un largo de 160 metros y supera incluso a los 105 metros de Litan Stadium, la Casa de los Celestes. Como si esto fuese poco, cuenta con 40 cabinas para que 48 personas puedan disfrutar del nuevo juguete del político de los Emiratos Árabes Unidos, que también posee 12 helipuertos, piscina, gimnasios, salas de masajes y todas las habitaciones tienen balcón para poder apreciar la vista. Verdaderamente soñado. Como frutilla del postre, el jeque decidió nombrarlo Blue en homenaje a su equipo. En fin, un integrante muy lujoso se sumó a la familia de la Premier League. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!